Y hola amigos de Rebellion, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión estaremos hablando sobre una vez más de los 10 años de aniversario de Halo Wars Y así celebrando una vez más como se creó este juego En esta ocasión estaremos hablando sobre Ensemble Studios y como es que se les ocurrió crear Halo Wars Así que dicho esto comencemos con este video Of course that's all harvest is today It's hell down there But now it's ours again Halo Wars es un videojuego estratégico en tiempo real Desarrollado por Ensemble Studios exclusivamente para la consola de la Xbox 360 Basado en el universo de Halo Fue publicado el 26 de febrero del 2009 en Japón y Australia El 25 de febrero en Europa y el 3 de marzo en Estados Unidos y Latinoamérica Fue uno de los grandes juegos que Microsoft había pensado o al menos creado de la saga de Halo Al parecer Bungie y Ensemble Studios estaban pensando en hacer una colaboración para crear un nuevo videojuego de la saga de Halo O al menos ambientado en su universo tan expandido Como sabemos Halo Wars no fue uno de los grandes juegos que Ensemble Studios estaba creando Sin embargo estaba creando uno de los juegos RPG de Halo Al parecer con una de las ciertas habilidades en todo el universo Donde al parecer podríamos explorar un planeta Forerunner Y crear nuestro propio personaje, armadura y toda nuestra historia Era uno de los grandes juegos que Microsoft estaba esperando para la Xbox 360 Sin embargo el presupuesto para un RPG de Halo demandaba demasiado dinero Algo que Microsoft no podía dar tanto incluso sin saber si este juego iba a ser un éxito Dando así que Ensemble Studios se ha cancelado este juego de Halo RPG Y cambiándolo un simple juego más ambientado Ya que al parecer Ensemble Studios aún tenía presupuesto para crear un juego Y al igual tenía cierto tiempo para al menos mostrar algo a Microsoft y a Xbox Así que Ensemble Studios se le ocurrió crear un juego en simplemente relacionado a PC Algo que simplemente las consolas no habían visto Y es donde se les ocurrió crear un juego en cierto modo en cierto tiempo para crear Halo Wars Al principio Ensemble Studios no tenía si en verdad era una buena idea Ya que al parecer ninguna consola, estudio o algo representativo se le había ocurrido Sin embargo Microsoft quería algo nuevo, algo fresco para la saga de Halo Y simplemente Halo Wars marcaba sin duda alguna un nuevo desarrollo o al menos una nueva historia Y es así como Ensemble Studios empezó a crear Halo Wars Al principio Microsoft aún no estaba de acuerdo en crear este nuevo sistema O al menos mostrar este juego al público Ya que al parecer muchas cosas no demandaban y al parecer era un simple juego demasiado algo Algo que simplemente para Microsoft no le gustaba Simplemente pasaron los meses y Ensemble Studios mostró el desarrollo del juego Donde aquí simplemente nos categorizamos en una historia más simple En una historia donde básicamente comenzaríamos todo El inicio de toda la historia de la saga de Halo en los videojuegos Como sabemos cronológicamente Halo Wars se centra primero Y de ahí toda la historia de Halo Y así simplemente Ensemblez con Bungie empezaron a hacer una historia Donde aquí no tenga nada que ver con el jefe maestro, con Cortana o algo relacionado Ya que al parecer igual Bungie estaba creando un juego Y obviamente algo representativo ya que cumplía 10 años de estudio Y obviamente Halo ya se estaba acercando a su tiempo final con Bungie Así que Bungie se le ocurrió una idea Y con Ensemble Studios empezaron a crear Halo Wars y su historia Donde aquí Halo Wars contaría con la Spirit of Fire, el Capitán Cutter, el Sargento Forge, la Profesora Anders Y obviamente uno de los Spartans que obviamente se ganaría el respeto de muchos Siendo el Equipo Rojo Conformado por Douglas, Alice y Jerome Obviamente estos tres personajes serían uno de los más importantes en la historia Porque marcaría el inicio de los Spartans 2 Y obviamente sobre todo el programa que Halo había mostrado para estos supersoldados Llegamos a la época donde básicamente el juego se iba a sacar Y obviamente Ensemble Studios, Microsoft y Bungie Tenían demasiadas dudas si en verdad este juego iba a ser un éxito Ya que para Bungie la historia era algo fresca, nueva e innovadora Sin embargo Microsoft no pensaba muy bien sobre esta gran industria Ya que al parecer nunca se había visto un juego en este tipo Y menos para una consola Mientras tanto Ensemble Studios tenía esa gran esperanza Que el juego iba a salir muy bien Ya que como sabemos la empresa no iba de una manera muy buena Y Ensemble sabía perfectamente que si Halo Wars fracasaba Posiblemente Ensemble Studios sea su último juego Pasaron los meses y obviamente Halo Wars Empezó a ser uno de los juegos menos jugados de la Xbox 360 Llegando a una época que simplemente el juego no era representativo para Xbox 360 Ni siquiera para Microsoft o incluso para la saga de Halo Marcando un simple punto y obviamente centrándose en otras cosas Dado así que Ensemble Studios deje el juego Y obviamente deje todo lo que había dejado antiguamente sobre la historia de Halo Obviamente cuando pasaron los meses Halo Wars tomaría un gran potencial Ya que al parecer muchos fans empezaron a ver la historia Empezaron a jugar y le dieron una oportunidad a este juego Dando así las esperanzas de Microsoft Y obviamente dando una esperanza de posiblemente crear otro juego Sin embargo Ensemble Studios ya había fracasado Y obviamente los meses de su industria ya habían terminado Dando así que obviamente las licencias de Microsoft se le quedaría Y obviamente Ensemble Studios cumpliría con su deber Creando un nuevo juego de la saga de Halo Y marcando un gran éxito en la consola Obviamente quizás no en la hora de salida Y obviamente habían pasado algunos meses tras la salida de Halo Wars Ahora simplemente Ensemble Studios había cumplido una de sus grandes tareas Sin embargo había fracasado De aquí Halo Wars obviamente se contaría como uno de los juegos Semi más jugados de la Xbox 360 Ganándose muchísimos fans en todo el mundo Representando a Halo y obviamente representando una vez a Microsoft A Xbox y a su antigua consola que era la Xbox 360 Ahora Ensemble Studios como sabemos una vez más Ha quebrado y obviamente fue Halo Wars su último juego Marcando una gran edad para Ensemble Studios Y representando una gran historia en la saga de Halo Podiendo colaborar con Bungie Y obviamente llegar a grandes acuerdos para crear otra historia Sin embargo nunca se pudo hacer por el problema de Halo Wars Ahora sobre esta gran historia de Ensemble Studios Y como fue desarrollándolo este gran juego Obviamente nos quedamos con algo muy importante para todos los fans Y es que obviamente después de 10 años de este gran juego Sacarían su secuela Siendo Halo Wars 2 Centrándose 30 años después del primer Halo Wars Y mostrándonos después de los acontecimientos de Halo 5 Guardians Ahora por 343 Industry Halo Wars 2 se encarga de contar una nueva historia Sin embargo representando lo que Ensemble Studios había dejado tiempo atrás Ahora sabiendo toda esta historia Y viendo como Halo Wars ha cumplido 10 años de aniversario ¿Qué piensan ustedes? Comenten sobre este gran juego Y qué opinan sobre él ¿Qué pensaron el día de su salida? ¿Y qué le darían si una vez más Halo Wars cumplía con sus grandes deberes de videojuegos? Como al igual me apoyarían mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así Sé que es un video demasiado rápido, demasiado corto y es un breve resumen Sin embargo Ensemble Studios no tiene mucha historia con Halo Wars Y es una breve historia y breves resúmenes sobre como Bungie, Microsoft y obviamente Ensemble Venían a Microsoft y a Halo Es una de las grandes épocas para Halo desde el 2009 hasta el 2012 Sin embargo, pero obviamente Halo Wars marcó sin duda alguna una nueva forma de ver la saga de Halo Y obviamente mostraron una gran forma de personajes, carisma y posiblemente una gran trilogía Que posiblemente Microsoft y 343 Industry esté pensando Como al igual, sigan al canal Instagram para estar más pendientes al canal Saben que yo soy su amigo Blood y solo me queda despedirme como decir adiós Nos veremos en un próximo video